Todo comenzó cuando naciste Todo comenzó cuando empezaste a caminar Toda la atención a tu persona La dedicación por muchas horas trabajó Todo puedes soñar Todo puedes soñar Todo puedes lograr Solo tú lo decides Jesús te ayudará Dios te formó Quinceañera Dios te formó Quinceañera Él te cuidó Te hizo una flor Bella Una luz brilló donde creciste Una bendición es lo que fuiste en el hogar La gracia mostró En tu sonrisa Llena de ilusión y de caricias al hablar Todo puedes soñar Todo puedes soñar Todo puedes lograr Solo tú lo decides Jesús te ayudará Dios te formó Quinceañera Dios te formó Quinceañera Él te cuidó Te hizo una flor Te hizo una flor Quinceañera 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 Él te cuidó Él te hizo una flor Quinceañera Dios te formó Quinceañera Dios te formó Quinceañera Dios te formó Él te cuidó Te lo quinceañera Mamiga Mameda Uh-oh-oh-oh-oh Uh-oh-oh-oh Hoy es un día especial Para ti, linda quinceañera Hoy es un día especial Para ti, linda quinceañera Hoy que empiezas a vivir Una nueva etapa de tu vida Busca, sigue el camino de Dios Nunca lo dejes, pues es lo mejor Que puedas tener, linda quinceañera Nunca lo dejes, pues es lo mejor Que puedas tener, linda quinceañera Nunca lo dejes, pues es lo mejor Que puedas tener, linda quinceañera Hoy que empiezas a vivir Una nueva etapa de tu vida Busca, sigue el camino de Dios Nunca lo dejes, pues es lo mejor Que puedas tener, linda quinceañera Nunca lo dejes, pues es lo mejor Que puedas tener, linda quinceañera Nunca lo dejes, pues es lo mejor Que puedas tener, linda quinceañera Hoy es un día especial Un día que no olvidarás Porque el Señor te ha llenado De dicha y felicidad Pues hoy cumple, pues es lo mejor Pues hoy cumples tus quince años Tus hermanos están alegres Y tus padres, pues es lo mejor Y tus padres, hoy le dan gracias A nuestro Creador Hoy te deseamos Felicidades Y que el Señor Te bendiga siempre Y te conceda Y te conceda Muchos años más de vida Hoy te conceda Muchos años más de vida Hoy te has cumplido quince años Muy lejos se quedó tu niñez Porque los años que vienen Te formarán en una mujer No te olvides que en esta vida Todo, todo es vanidad Sigue siempre Sigue siempre A Jesucristo Y feliz serás Hoy te deseamos Felicidades Y que el Señor Te bendiga siempre Y te conceda 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 Muchos años más de vida Hoy te deseamos Felicidades Y que el Señor Te bendiga siempre Y te conceda Y te conceda Y te conceda Y te conceda Muchos años más de vida Y te conceda Y te conceda Gracias por ver el video Hace ya quince años, Dios la vida te dio Alegraste a tus padres, al llegar a tu hogar Sonreías graciosa, aprendiendo a jugar Y desde muy pequeñita nació en tu alma el temor a Jehová Hoy ya tienes quince años Eres una linda flor La más bella del jardín, la que ayer era un botón Y hoy sus pétalos abrió Pero recuerda a quien se añera Recuerda a quien te creó Recuerda que Jesucristo es el dueño de tu vida No te olvides de su amor No te olvides de su amor Recuerda quince años, la vida es una flor Hoy estás reluciente y mañana se va Más se honras a tus padres Y temes a Jehová Vivirás muchos años Y serás dichosa por la eternidad Hoy ya tienes quince años Hoy ya tienes quince años Eres una linda flor La más bella del jardín, la que ayer era un botón Y hoy sus pétalos abrió Pero recuerda a quien se añera Recuerda a quien te creó Recuerda que Jesucristo es el dueño de tu vida No te olvides de su amor Recuerda que Jesucristo es el dueño de tu vida No te olvides de su amor 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 Posa que agita sus alas en el alto cielo Llena de alegría porque se ha elevado en su primer vuelo Así luces tú, linda quinceañera, la primera vez Te ves tan bonita, te ves tan radiante, llena de alegría Linda quinceañera, te ves muy bonita Te ves muy bonita, linda quinceañera Linda quinceañera, te ves muy bonita Te ves muy bonita, linda quinceañera A todas las quinceañeras de este día, con cariño te saludan Apocalipsis Como mariposa que agita sus alas en el alto cielo Llena de alegría porque se ha elevado en su primer vuelo Así luces tú, linda quinceañera, la primera vez Te ves tan bonita, te ves tan radiante, llena de alegría Linda quinceañera, linda quinceañera Linda quinceañera, te ves muy bonita Te ves muy bonita, linda quinceañera Linda quinceañera, linda quinceañera Linda quinceañera, te ves muy bonita Te ves muy bonita, linda quinceañera